Creo que todos aquellos productores y todos nosotros, si ponemos de nuestra parte, para que todos aquellos productores sigan cosechando y pongan su empeño y trabajen en sus tierras, Jalapa va a volver a ser el gran medio. La Feria es en honor a los productores, principalmente yo me dirigiría a ellos, a hijos de productores, motivaría a los jóvenes, en las manos de los jóvenes está que saquemos adelante a Nicaragua, en nuestras manos está el futuro de Nicaragua. Nicaragua es mi tierra que me fascina, que ilumina cada día y me llena de alegría. Porque la Feria Nacional del Maíz es una gran feria, donde van a conocer nuestra cultura, donde van a conocer a las lindas candidatas que cada año concursan para llevarse la corona y también van a probar los deliciosos derivados del maíz. Creo que el motor principal son ustedes, los productores que nos están viendo el día de hoy. Invito a todas las personas que se han animado a que nos acompañen a nuestra 29ª Feria Nacional del Maíz, que se realizará el día 20, 21 y 22 de septiembre. Nicaragua es mi tierra que me fascina, que ilumina cada día. ¡Felizos de la Feria!